¿Qué pasa maldito insectos? Bueno, pues hacía un montón de tiempo, de hecho que ni salía yo a cámara, ni hacía una tier list y creo que es el momento oportuno para hacer una tier list y es el estreno de Dragon Ball Super Super Hero y bueno, el otro día hice una tier list de todos los personajes que aparecen en la película y no me voy a enrollar mucho más, este vídeo va a ser dando mi opinión de cada uno de esos personajes que salen en la película así que nada, vamos a ello. Pues nada, vamos a la chicha, a lo importante, a la valoración de todos estos personajes que realmente no son pocos. El primero, Goku. ¿Dónde lo pongo? Bueno, os explico rápido, he puesto las 5 casillas que pone tier list que he puesto personaje épico, buen personaje, normalito, personaje malo y basura enorme, que ahí va a haber varios os adelanto. Y empezamos por Goku. A ver, Goku debería estar aquí, personaje épico, pero realmente ¿qué hace en esta película? En esta película no hace absolutamente nada, así que de hecho, tanto Goku como Vegeta le quitas de la película y no afecta en nada a la trama de la película. Es decir, no hace falta ni que estén, así que, como personaje lo pondría aquí, como personaje dentro de la película personaje malo, diría, porque es lo que digo, no aporta nada a la película lo único que aporta es lo de la pelea con Vegeta y Goku y la animación es terrible. De hecho, yo a Goku y Vegeta lo habría quitado porque no aporta y la animación, terrible. Así que nada, personaje malo. No por el personaje, sino por lo que he explicado. Gotenks. A ver, yo quería que este personaje los hicieran grande, tanto a Goten como a Trunks y crecieran por fin y han crecido por fin pero, a ver, mantienen su esencia de estúpidos, de graciosos, de cómico típica de Toriyama y bueno, pero a mí personalmente lo pondría normalito por bueno porque tienen cierta relevancia en derrotar a Celca, ayuda ni... pero... normalito no lo pondría más de ahí Siguiente Magenta lo pondría entre personaje malo y basura enorme ¿por qué? es un personaje que es un trozo saco de pus me explico no es el villano en sí sí es el villano pero es que realmente es un trozo saco de pus porque no tiene ni fuerza ni conocimiento no tiene nada y el personaje como así es repulsivo es como mi... me recuerda un poquito a Mr. Stratan cuando salió al principio que me daba asco ahora no tanto pero antes era como así que yo lo pondría como basura enorme porque ni me aporta y me da asco así que basura enorme de momento la cosa está jodida ni buen personaje ni personaje épico de momento así que bueno vamos con Piccolo Piccolo la nueva transformación no Piccolo en sí porque Piccolo si no recuerdo mal lo metí por aquí sí, está aquí está Piccolo normal y la transformación con Gohan esto es lo mismo pero vamos con la transformación de Piccolo Piccolo orange Piccolo naranja a ver la transformación en sí lo voy a poner en buen personaje la transformación en sí no me termina de gustar porque yo de hecho al principio antes de que saliera la película y vi trozos de él me pensaba que era un clon rollo por lo mismo que han hecho con Cell pero con Piccolo me pensaba que habían hecho como varios clones y entre ellos se salió a Piccolo de lo feo y amorfo que era ya he dicho mucho ¿no? pues no sé a ver la transformación y tal a ver cuando cae y sube como rollo el ultra instinto y eso no está mal me gusta está divertida y tal pero no me gusta como lo obtiene como mucho tal como sale y no sé pero bueno la importancia de Piccolo en esta película es muy buena y bueno y a ver tiene incoherencias pero tampoco le pidamos mucho a Dragon Ball y menos en una película pero bueno voy a ponerle un buen personaje Vegeta Vegeta es que Vegeta es como Goku le quitas de la peli y no pasa nada de hecho aparece dicen todo el mundo que ha ganado por primera vez a Goku yo realmente no sé si pensar eso porque realmente al final de la película dice no sé si dice te he ganado o no sé no me acuerdo que dice bien pero digo Piccolo Goku se ríe así que realmente yo no sé si Goku le vale verga y no quiere seguir peleando y le dice venga pues ha ganado pero realmente si tuviera que levantarse podría y al final pues realmente no sé si Vegeta ha obtenido por fin la victoria o no así que lo mismo que digo que con Goku no aporta mucho a la trama y la animación es una basura sus partes así que lo voy a poner en personaje malo pero digo lo mismo que con Goku no digo que el personaje sea malo sino como aparece en la película lo consideraría malo así que eso Goten a ver lo pondría normalito porque mantienen la esencia de Goten que es como infantil estúpida como tal y rollo ese como lo conocíamos pero en forma adulta la han hecho crecer por fin después de mil años y bueno no está mal pero sinceramente no es de mis personajes yo lo pongo normalito porque lo que digo lo mantienen y le dan ese desarrollo de crecimiento y por fin y bueno ahí se queda Krilin Krilin tío lo están humillando todavía más de lo que ya no he humillado durante toda la serie esta película ya es el remate ya es que literalmente dicen que no aporta que para que va a ir es que ya es ya es como el meme literal pero bueno lo pondría normalito porque ya es el meme ya es que vamos a hacer con él que vamos a hacer con él pues ya es esto y pues normalito un persona que normalito me da pena el pobre calvo la verdad lo que fue y lo que está acabando siento pero bueno Trunks 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 digo lo mismo que con Goten la han hecho crecer pero realmente no digo lo mismo porque Trunks solo hay que fijarse en el Trunks del futuro lo guapo que está lo serio lo también es verdad que es otra cosa no ha vivido todavía este Trunks todo lo que ha vivido el Trunks del futuro y la madurez que ha obtenido allí pero no sé me habría gustado que le hubieran dado un poquito más de de desarrollo que no seguiría siendo tan niño pero bueno me voy a ponerle normalito porque personaje malo no lo considero pero normalito Bulma Bulma lo podría poner en buen personaje porque mantiene toda su esencia pero es repelente a no más poder cada vez es más y todo el rato con los ahora en esta película le han metido la estupidez de lo del que se quiere levantar el culo las pestañas bueno anteriormente también era así pero y a cambio de pelo otra vez os habéis fijado cuántos pelos tiene ya cuántos peinados tiene Bulma es increíble yo no sé si en el anime hay otro personaje igual que Bulma que cambia de peinado cada dos por tres es increíble pero bueno lo voy a poner en buen personaje porque mantiene su esencia y bueno realmente como es desde el principio desde el Dragon Ball original desde el primer capítulo aparece porque al final se le coge cierto cariño a este personaje bueno que coño cierto cariño se le coge cariño se le ha cogido cariño a Bulma y se tiene cariño y es un buen personaje así que nada ahí se queda en buen personaje André 18 a ver André 18 por fin la han sacado otra vez aunque en el torneo del poder ya volvió pero me parece muy simplón el desarrollo que le están dando a este personaje cuando se le podría dar un desarrollo increíble es bastante fuerte diría que al nivel de André 17 y no se le da el desarrollo que merece así que le voy a poner normalito porque bueno aparecen esos pocos minutos y se lanza contra Cell y poco más pero a ver personaje malo no porque me sabe mal pero normalito Metal Magenta le he puesto igual que con Piccolo que le he puesto como la transformación no se si realmente si se llama Metal Magenta si se le ha dado algún nombre yo le he dicho Metal Magenta porque como se mete ahí como la armadura y tal pues bueno diría que peor que normal porque es más repelente más estúpido más le cojo del cállate basura enorme se acabó Wiss joder es que la animación de Wiss es terrible es terrible cuando baja justo en esta animación cuando baja es que no parece ni Wiss tío es malísima la animación es malísima la peli hay ciertas partes del CGI que están muy guapos pero hay otras que son terribles y esta es una de las peores diría que que normalito porque hace su papel y poco más ya está normalito Dende a ver aparece muy poco y a ver es cierto que si no hubiera sido por él tanto la transformación de Piccolo Naranja y Gohan Bestia no las tendríamos porque fue él el que actualizó a Shenron que bueno ya sabéis mi opinión de eso y y y nos dio eso y al final pues el desarrollo de la peli es gracias a él así que diría que dentro de esta película es un buen personaje me he calentado a lo mejor pero creo que normalito sería injusto porque es lo que digo sin sin él no habría ese desarrollo final y bueno para la peli es bueno así que yo diría buen personaje además Dende joder Dende siempre ha sido un personaje mítico y bueno buen personaje Virus Virus yo cuando le vi por primera vez la batalla de los dioses me moló porque era como tranquilo pero a la vez agresivo y sigue manteniéndolo pero creo que están llevándolo por un camino y sobre todo en esta película de ablandarlo y eso no me gusta es como ahora ahora es como ¿por qué ¿por qué le gusta a Chelaia ahora? es que no tiene ningún sentido yo le pondría en personaje malo porque realmente no aporta nada a la peli y solo hace para solo aparece para hacer el memo así que personaje malo yo le pondría en personaje malo porque realmente no no creo que se le haya mantenido la esencia con la que nació y creo que se le está llevando un camino que no me gusta mucho pero bueno personaje malo dentro de esta película veremos como sigue en la serie pero personaje malo Shenron yo soy Shenron y le tendría que poner un personaje épico pero a ver hace su papel que es dar los tres deseos y la actualización de Dende no me ha gustado pero le voy a poner un buen personaje porque Shenron hace su papel no tiene mucho más que hacer aparece cinco segundos y nos dio la transformación de Piccolo y gracias a esa transformación de Piccolo aparece Gohan Bestia y sin esas transformaciones realmente la película se habría quedado un poco chof que no es que me guste pero sí que soy sincero y considero que eso es lo que hace que la película haya destacado así que buen personaje y por qué coño lleva mi nombre ese soy yo Shenron Carmín a ver este personaje ¿qué es? es un lacayo más de magenta y poco más a ver es el sirviente el que le lleva el que le trae el que le pone el café el que le dice las cosas es lo que he dicho con magenta son personajes que creo que a día de hoy en Dragon Ball son más realmente se tendrían que considerar como personajes secundarios porque no están al nivel de los power ups y de todas las locuras que ya se han puesto en Dragon Ball no están al nivel no pueden es que no tienen capacidad de hacer nada y para mí le hace que pierdan poder esa energía y todo así que basura enorme Carmín con magenta Piccolo normal Piccolo normal personaje épico lo siento pero esto tiene que ser ahí personaje épico por fin han puesto a Piccolo de protagonista hacía pero cuánto hacía que no salía Piccolo como un personaje en primera plana un huevo y ha sido el momento perfecto realmente esta película habría sido muy buena si se hubiera llevado por otro terreno yo que sé explicando cosas de Piccolo de su pasado no sé pero igualmente creo que el simple hecho de haberle traído el protagonismo junto a Gohan es lo mejor de la película y Piccolo como es en sí como personaje ¿qué más queréis que diga? personaje épico Boo sinceramente están destrozando a este personaje pero una barbaridad y lo están llevando al terreno del meme porque si os dais cuenta ya es que solo aparece para esto es que de hecho en esta película aparece solo este fotograma si no recuerdo mal no aparece nada más y solo durmiendo 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 ya es el meme Boo ¿dónde está? durmiendo a ver sí que es verdad que la saga de Moro si no recuerdo mal sí que participó un momento pero nada más pero ya en el anime en bueno el anime super que no hace nada ya es todo el rato durmiendo no sé le están llevando por un terreno que no me mola nada y lo siento pero basura 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 enorme este personaje en esta película y y están llevándolo que sea basura enorme permanentemente ya porque creo que están cometiendo un error en llevar a Boo por ese terreno pero bueno es lo que hay Gama 2 Gama 2 si visteis el vídeo de mi opinión sobre la peli sabréis que aquí va va directo a personaje épico sinceramente creo que es lo mejor de esta película Gama 2 el momentazo que hace sacrificándose para reventar a Cell es para mi la mejor escena de toda la película y en sí el personaje me parece bestial tiene es un robot como tal porque el doctor le crea pero tiene como esa esencia del Android 16 me recuerda mucho de que tenía como su propio como decirlo su propio personalidad su propia personalidad su propia sus propios objetivos no es que tenga sus propios objetivos tiene su objetivo de ser superhéroe porque es para lo que está programado pero el sacrificarse y ir contra Cell y salvar a los demás me parece muy potente y muy a mi me encantó sinceramente es lo que más me gustó de la película y lógicamente este personaje tiene que ir en personaje épico lo siento Videl 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 solo aparece si no recuerdo mal solo aparece en el móvil como en persona en sí no aparece nunca solo aparece a través de la pantalla del móvil con Piccolo y no hace nada y sinceramente este personaje en Dragon Ball Z me flipaba cuando se enfrentó con Raspopovich cuando eso fue una escena que flipas y donde ha acabado y donde va a acabar ya siempre yo creo que es en esto en la mamá y mujer de Gohan y poco más y es que no va a hacer nada ya yo lo siento pero va a ser una enorme Karin 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 solo aparece cuando va Piccolo y tal y aparece con Yajirobe y tal punto a destacar el doblaje en castellano la voz que la han puesto me parece terrible y estoy criticando el doblaje en castellano y esto creo que no lo habéis visto nunca conmigo pero me parece terrible la voz que la han puesto la que tenía en Dragon Ball Z me parecía muy buena y no sé por qué no se lo han puesto en esta película ¿por qué? me gustaría saberlo la verdad y no sé a ver yo lo pondría normalito porque a ver hace su función le da las semillas en su poco más ¿qué va a hacer? no hace nada más y este personaje tampoco es que tenga un rafondo aquí enorme en Dragon Ball en su momento sí que lo tuvo porque bueno pero ahora bueno normalito es súper mono es achuchable yo quiero un peluche tío de este personaje no lo tengo debe ser la polla pero bueno normalito Broly 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 ¿qué peliculón nos dieron en Dragon Ball Super Broly? con Broly canonizándole dándole una historia brutal no la mierda que tenía en Z quizás que con esto me vais a afundar pero en Z para mí tenía una historia de mierda ¿por qué? ¿por qué? ¿era así? porque había escuchado a Goku llorar en su cuna durante por favor ¿qué historia es esa? es una basura y ahora le habían dado una historia increíble y la han llevado a un terreno en esta película es un personaje malo lo siento de hecho creo que lo pondría aquí en basura enorme porque me parece una no sé qué calificativo ponerle ¿cómo puedes poner a un Super Saiyan legendario que le has hecho una película anteriormente increíble donde has demostrado que es una bestia que es que es increíble y ahora le pones como un huevón a dos que está domesticado un bicho que está loco y de un momento a otro está domesticado y luego al final de la peli que se pone a llorar que está llorando un Super Saiyan legendario que está loco por favor no no es que le iba a poner un personaje malo pero no basura enorme aquí basura enorme Dragon Ball Super Broly y va aquí pero de una pero en esta película basura enorme lo siento y como yo el desarrollo de Broly por este terreno quiero llorar quiero llorar Lemo a ver aparece sinceramente es que si no recuerdo mal aparece solo en esto cuando viene de dar la cocina bueno sí aparece también cuando va a la cocina con Chilay y tal y le dice que se venga pero es un personaje que a ver es un enorme no personaje malo y hasta es que no aporta mucho este personaje ah bueno daros cuenta a ver los que sigáis el manga os habréis dado cuenta que en el último capítulo Freezer dice que está buscando el camarero o cocinero cocinero no camarero no cocinero y justo en esta película le dice que a Virus le dice que que se ha ido que es un ex cocinero del ejército de Freezer así que ojito que a lo mejor tiene alguna cosa en el manga y tiene su cierto desarrollo así que a lo mejor ojito pero bueno en esta película no tiene no tiene apenas nada así que personaje malo Zell Max si habéis visto mi opinión del vídeo que subí hace unos días es que no tiene esto esto es una vergüenza es una vergüenza literal este personaje sinceramente a quien a mi Zell a ver si que me gusta pero no es mi villano favorito quien sea su villano favorito esto debería si a mi me parece un insulto no me quiero imaginar a la persona que le encanta Zell que es su villano favorito esto me parece un insulto que es esto es un clon un clon feo que no tiene razocinio que no tiene nada que solo grita no hace nada nada no tiene ninguna historia no tiene es un villano vacío no tiene absolutamente nada nada es que ese es el resumen nada no tiene nada sinceramente cuando empezó cuando salió Zell Max me aburrió la película hasta ahí te la puedo comprar la película pero a partir de aquí es que esto es esto me parece un insulto lo siento es que me parece un insulto es una basura pero enorme el doctor Guedo a ver me dan ganas de estrangularle al niño bola este pero luego al final de la película es como que se le va la tontería y empieza a ver las cosas como deben ser lo pondría en normalito por el simple hecho de que sin él nada de la película se podría haber desarrollado pero me parece muy personaje Toriyama muy cómico muy rechoncho muy así vamos muy Toriyama y a mí eso no me termina a gustar pero sí que siendo sincero para la peli en sí es el kit de la cuestión de hecho yo diría que Magenda y Camil se pueden ir a toda la mierda y no hacer nada y si no hubiera aparecido no habría pasado nada pero él sin él la película no habría sido posible no hay nada sin él así que yo le pondría normalito ni más bajo ni más arriba normalito Gamma 1 a ver Gamma 1 me gusta pero no me llega al nivel de Gamma 2 por el simple hecho que me parece más más llano más más simple más tranquilito menos profundo y sinceramente creo que se va a quedar en un personaje mayordomo a partir de ahora si vuelve a salir y eso me da pena porque podría sí me habría molado más que se hubiera sacrificado él y se hubiera quedado Gamma 2 porque me me da como más chance no sé cómo explicarlo pero bueno tanto Gamma 1 como Gamma 2 me parecen buenos personajes al principio yo pensaba que iban a ser personajes ridículos sin sentido por cuando vi los bocetos que me parecían diseños muy simples pero es que se revientan a Cell Max siendo así más simples y más Toriyama lo destrozan pero bueno a Gamma 2 lo pongo en un personaje épico por lo que ya he dicho y Gamma 1 en buen personaje porque bueno me gusta pero creo que le falta ese toque para llegar a Gamma 2 Pan a ver es una niña es una niña y tampoco se le puede dar mucho desarrollo por ese simple hecho de que es una niña y tampoco ni hay un pasado ni un futuro bueno futuro futuro sí que se le puede dar pero un pasado no se le puede dar tanto porque lleva tiene 3 años y bueno a ver el desarrollo del personaje es bueno porque bueno ha seguido el crecimiento del Saiyan y por lo menos no es un fracasado como Goten o Trunks bueno Trunks no pero Goten tiene pinta de que va a ser mucho mejor y a partir de ahora yo espero que le saquen el anime en el manga y le den más desarrollo a este personaje pero dentro de la película yo lo pondría normalito porque a ver sí es el kit de la cuestión también de la película pero a mí tampoco es que me haya llenado muchísimo este personaje así que normalito Gohan Bestia Gohan Bestia es que es muy Dragon Ball AF es que no sé a ver le voy a poner un buen personaje porque a ver sí es buen personaje lo que no me gusta es como lo ha obtenido no es como no es como lo ha obtenido es por qué tanta referencia al pasado cómo la obtiene el rayo que aparece es una copia literal de Super Saiyan 2 y joder le podían dar otra transformación diferente por qué otro cambio de color por qué plateado por qué ultra instinto tío por qué y no es ni el ultra instinto es que no tiene mucha explicación pero a ver si es buen personaje pero es que no tiene por dónde cogerlo la explicación en sí no sé si me estoy explicando me gusta pero lo que no me gusta es el concepto como tal hay algo que le falta a este personaje pero lo bueno es que tanto Piccolo como Gohan a partir de ahora están al nivel de Goku y Vegetta es decir ya no necesariamente tienen que estar Goku y Vegetta siempre ya ahora mismo llega otro villano hiper fuerte y Gohan y Piccolo pueden ir es decir ya no es un fracaso Gohan ya no es el típico gafotas que salió por ejemplo en la resolución de Freezer que le hacía un pin y se caía al suelo y le atropellaban la cabeza no ahora puede hacer frente a cualquier cosa así que eso es lo que me gusta no sé si me ha explicado el concepto como tal me parece un error pero el empuje que le han dado es muy bueno para el desarrollo de Dragon Ball así que buen personaje y Gohan lo mismo que he hecho antes con Piccolo aquí Gohan en base normal bueno en base normal en Gohan definitivo me gusta incluso más que el Gohan bestia pero bueno lo voy a poner aquí en buen personaje sí porque realmente es donde mejor representa lo que es Gohan yo creo el Gohan definitivo así que buen personaje y de hecho yo creo que para muchos será también y lo mismo pero este Gohan Super Saiyan cuando se quita las gafas y se pone serio por fin después de mil años es donde más me llenó es donde más me llegó porque me volvió al pasado y no usaba referencias para llegar al corazón como el Gohan bestia que es todo el rato referencia 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 para el fanservice y para los fans de Gohan y todo eso este no este tiene como su propio desarrollo y es he sido un mierdas no ha sido un mierdas como tal pero ahora que está mi hija en peligro me pongo serio y esto se ha acabado la tontería y por lo menos a mi es donde más me moló que esto no digo que no me gustara pero creo que esta fase del Super Saiyan cuando se quitan las gafas y todo eso es el momento donde boom Gohan ha vuelto no sé si me ha explicado pero es esa Yajiro ve Yajiro ve lo mismo que Karin lo mismo que Karin personaje que ya es para eso para ser de relleno básicamente y ya hacer su papel y fin normalito y por último Celai sinceramente en Dragon Ball Super Broly me gustó porque tenía como su punto de desarrollo que tuvo cierta importancia pero aquí realmente lo que están haciendo es al final lo mismo que con todos los personajes femeninos que han hecho con Dragon Ball que es sexualizarla bueno en Dragon Ball Super Broly también le sexualizaban que coño pero por lo menos tenía su como su importancia pero aquí creo que lo han destinado a a ser como la chica que le mola a Virus y vas que chula y ya está y no hace nada más y lleva los platos creo que eran platos o mochilas o no sé que llevaba no recuerdo que es cuando le conoce Virus y se enamora supuestamente pero no sé me da pena que que otro personaje femenino se vaya por este terreno pero bueno no es una serie japonesa o un shonen así que que le vamos a pedir es lo que hay pero bueno que no lo he dicho no lo he puesto pero no lo he dicho normalito porque bueno es lo que hay y nada pues esto queda así personaje épico piccolo normal gamma 2 y Gohan Super Saiyan y luego pues bueno todo lo que estáis viendo ¿qué voy a decir? pues nada ya está aquí y nada más maldito insectos esta ha sido mi tier list de todos los personajes de Dragon Ball Super Hero seguramente estéis en desacuerdo en muchas cosas conmigo otros estaréis de acuerdo pero bueno lo bonito de esto es que podemos debatir en los comentarios dejar vuestra opinión aquí abajo y sobre todo si queréis que vuelva a hacer otras tier list de Dragon Ball pues dejadme en los comentarios qué tipo de tier list que haga pues yo que sé he visto de peinado de Bulma de bueno yo que sé ya he hecho de ovarios que tenéis en el canal os dejaré por aquí no sé por donde os dejaré tier list y nada más nos vemos en el próximo vídeo